¡Buenotito! 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 Vamos a pedirle a favor. ¿No podemos? ¿Puedo poder eso? ¿Verdad? Que estuve en esta canción Aprender esta canción Pero Que cada uno tiene que ser un problema ¿No? Viste ¡Buenotito! Ob çeker sin el viendo ¡Aquí está esa canción! ¡Buenotito! ¡V sequencia y ya! ¡Buenotito! Aimees Música Este tema, señorita, para todos ustedes. Además, una cosa, si les están gustando el show, no les están gustando. Les decimos una cosa de verdad, digo, no preparamos nada de eso, no, ché. Tienen una televisión en el radio toda la semana, cuando uno me lo está. Pero, ¿sabes, ché? Dijimos, no pides que preparar nada, la gente solo va a pedir. Lo que quieran escuchar en esta noche. Entonces, si vamos, no, díganlo. ¿Ah, bien? ¿Cómo tres años? ¿Cómo tres años? Ah, ¿la radio quiere escuchar el tema de los zapatos de la bomba? ¿Se quieren poner hasta las alas? Ok, señorita, no me lo están viendo, vamos a ver. Gracias. 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 Escuchando cómo no está la situación en Monterrey, nosotros también vivimos aquí. Nos da mucho gusto que todos ustedes estén acompañados. Que la radio toda vez, la radio de esa leyenda, que es el tema, que es el tema como cada uno puede. ¡Gracias!